¡Oh! 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 ¡Había una vez tres certitos! ¡Qué lindo día! ¡Oh, césped! ¡Hurra! ¡Hurra! Parece que hace frío. ¡Debo construir una casa! ¡Para qué! ¡Sigamos jugando! ¡Un ladrillo por aquí! ¡Wow! ¡Qué linda casa he construido! ¡Genial! ¡Oh! Ajá. ¡Oh! 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 ¡Hacer una casa! ¡Sí! ¡Pero yo no quiero hacerla! ¡Oh, cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Les dije que hicieran casas! ¡Es cansado! ¡Ah! ¡Qué lindas casas tenemos! ¡Sí, son muy bonitas! ¿Por qué necesitas una casa así? ¡Hola! ¡Tienes un fuerte en lugar de una casa! No sabemos si aparezca un lobo, pero aquí no hay ningún lobo. ¡Un lobo! ¡Ah! ¡De cuidado, cerdito! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abre de una vez! ¡Lobo! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Lava! ¡Ah! ¿Qué pasará ahora? ¡Aah! ¡Aah! ¡Abran la puerta! ¡Oh, no! ¿Ah, sí? ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡A correr! ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Rápido! ¡Corran, corran! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Qué miedo! ¡Qué bien se escondieron! ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Un cuervo! ¡Muchas gracias, cuervo! ¡Hurra! 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 ¡Vamos a vivir juntos! ¡Porque somos hermanos! ¡Vivamos juntos en paz! ¡Qué bueno que todo terminó bien! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gracias!